¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macá y bienvenido a un nuevo video ¡Moda! Hemos vuelto, papi Vamos con la reacción Santa Cruz de Como Miami, de Clínica, el grupo del pueblo Te-ma-so Te-ma-so Lo escuché en la calle, lo escuché en historias Está sonando Es un temazo, hay que hacerlo sonar Un aplauso por este temón Corta la bocha Let's do it, vamos Es un temón, amigo Quiero ver el video igual Viene con toda la actitud Me dijo que de Santa Cruz Y quiero preguntar algunas cosas Porque hay algunas cosas que no entendí también La baby ojo de Guapurú ¿Qué es Guapurú? Miren que yo me sé casi todo, brother Pero ¿qué es Guapurú? Con esa boquita dulce Con esa boquita dice Chachairú, esa sí, la sé Chachairú Santa Cruz es como Miami Tenemos la baby, tenemos la mami No tenemos mar, pero tiene un tsunami De culo y teta según el cenami ¿Qué es el cenami? Otra, por favor, comenten eso Santa Cruz es como Miami Tenemos la baby, tenemos la mami No tenemos mar, pero tiene un tsunami De culo y teta según el cenami No me digas que... ¡Ay, volvió el internet! Buenísimo, buenísimo Una reacción en la que se corta todo Si no aporta no me perjudique Joya, buenísimo Guapurú es una fruta Espectacular Hey, yo no vi el Lamborghini ese que dicen que tanto hay ¿Cómo es ese Lambo? Que hay un Lambo blanco Ese no lo vi en ningún lado, brother Ese no lo vi en ningún lado Me gustaría verlo Tendría que salir a buscarlo Tarea para hablar con el que tiene el Lambo ese Y hacer un video en Santa Cruz Un video piola De un tema bien flama ¿No? Con el Lambo en Santa Cruz Picado Un re videoclip Va a irle a decir Che, ¿qué onda, guacho? Ey, ey, loco Que aparezca el del Lamborghini blanco Que queremos hacer un video, loco Prestarnos el Lamborghini, guacho Que capaz que hacemos un video así Y nos ven los yanquis La concha de la gorra Prestate el Lambo Para hacer un video nomás Compañero Me perjudique Play artificial para usar los bikinis Por el Urupo se pasen Lamborghini Si fuéramos en la serie a Santorini Tenemos Mamani y la Foyanini Tenemos Mamani y la Foyanini Esa es muy fuerte, amigo Muy fuerte y mala, amigo Esa es fuerte Tenemos Mamani y Foyanini Tirar esa es muy fuerte Muy fuerte Pero banco Banco, banco Clave Variedad, papu Real genética Mucha genética Pa' que te la disfrutes, compa Pa' que te la goces Pa' que vengas a conocer Santa Cruz de la Sierra Todo es nice Nada, bichi Flow perreo como el Guaynavichi Quiere probarse Vaya la Tawichi Pa' que critica Calla, bichi Santa Cruz es como Pa' que critica Calla, bichi, boludo Miami Bueno, clase mítica No hace falta que lo diga, ¿no? Tenemos la baby Tenemos la mami No tenemos mar Pero tiene un tsunami De culo y teta Según el cenami Santa Cruz es como Miami Tenemos la baby Tenemos la mami No tenemos mar Pero tiene un tsunami De culo y teta Según el cenami Aquí todo va abierto en popa Vemos plata Hasta en la sopa Se lava 24-7 Y no estamos hablando de ropa Santa Cruz Amigo, muy fuerte Tú es como Miami, bitch Llegas a mi pueblo Y te cambio el switch Dinero y trabajo Tu nuevo speech Aquí todos los días Nace un nuevo reach Orguloso Desde mi tierrita Tenemos mujeres bonitas Con lindos cuerpos Y con lindas caritas Pa' señacochala Y hasta menonita El dinero siempre lo derrochó Amigo, paseña con chala Y hasta menonita Y también hacer esas referencias Corte como Che, loco En nuestro sector En nuestra ciudad Se progresa Está bueno, boludo Tipo, es un tema Re orgulloso De tu ciudad ¿No? Banco una bocha Eso, boludo Tipo Vos sabés que Hay una curiosidad De que unos periodistas Periodistas Se puede llamar periodista Eso, viste Ando hater, loco Ando hater Que me cancelen Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Ya estoy Tengo 27 años Ya estoy yendo a los 30 Muchachos Por mí que vengan Que vengan Onda Me quieren Scratchar Difamar Bardear Cancelar Háganlo Esos periodistas Unos periodistas Periodistas Tienen menos gracia Bardeando a estos chicos Porque la canción Era cosificadora Onda Onda Cosificadora Cosificadora Dios mío Los mismos que andan Escuchando No sé Cualquier canción Normal De hoy en día Tiene un poco De toque atrevido Pero bueno La gente anda susceptible Cristalina Cristal fuerte Y los bardearon A los tipos Vamos a hacer un video Viendo eso Ahora vamos a ver eso Después de ver este video Vamos a ver eso Que les va a gustar Se van a cagar de risa Tipo Como Como lo bardeas A los pibes Que hacen música Alegre de su pueblo Alegre de su ciudad De que crece De que hay plata De que hay laburo De que hay ricas mujeres Y vos toda hater Ahí Y encima porque era una mujer Y creo que había un chabón Pero Me acuerdo de una mujer Bardeando así Tipo toda sacada Y es como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te ofende? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? Dale ¿Qué te pica? Te pica Rascate Dale Onda Tan Tan poco se ve Tu programa de tele Que tenés que salir A bardear a los pibes Esto Boludo Onda Tan bueno Tan bueno Está el tema Que los tenés que salir A bardear Onda ¿Tenés miedo De que la canción Se pegue Porque está muy buena? Tipo Onda Onda La canción Estaba sonando mucho Y dijiste Ah bueno Nos colgamos de acá Vamos a bardear un poquito Los tipos de esto A ver si nos ven un poquito Agarramos un poquito De rating Y es como Dale Pobres pibes Tipo Pero bueno No hay que caer en esa Tenemos blancos Streamy Ya hablá de mujeres Sinvergüenza Perdón Yo no quise hacer eso Los putos de clínica Lo hicieron Yo no hice nada Boludo Aquí nadie se muere mocho Porque aquí lo que sobra es el Biscocho 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 Dale El grupo del pueblo Papá D D O Y el Sarro Rasex ZR Aquí hay de todo Yo les aviso Vengan y prueben sin compromiso Aquí el perreo se da hasta el piso Bienvenidos al paraíso Santa Cruz Es como Miami Tenemos la baby Tenemos la mami No tenemos mar Pero tiene un tsunami De culo y teta Según el cenami Santa Cruz Es como Miami Tenemos la baby Tenemos la mami No tenemos mar Pero tiene un tsunami De culo y teta Según el cenami En fin Temazo 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 Vayan a tirarle Yo ya comenté Yo ya lo escuché al tema No me voy a hacer el boludo Pero quería compartirlo Porque sé que hay gente que me sigue De Santa Cruz Y si puedo Tirarles ahí Tipo data Joya Temazo Y otra cosa Voy a estar En El remix De este tema Porque va a haber remix De esta canción Y eso me la sube Una bocha Tipo que tenga estos remix Una locura Nada Vayan a comentarlo Dejen su apoyo Vamos a estar en el remix Que más querés Que más vuelta Que la vuelta De la vuelta De la vuelta Nos vemos en un próximo video Suscríbete Dale like Y esto me sigue saliendo No crea que esta esencia Se pierde Esto sale como Facturas ¿Entendés? Y que no se me salga El otro hombro Porque te hago 27 videos más ¿Entendés? La concha de la lora Suscríbete Pone like Comenta Nos vemos en un próximo video Seguí el Instagram Este Macay Fede Que estamos por llegar A los 30 mil Y unite al canal Del Instagram O al grupo de Whatsapp Para estar en contacto Y pasame el número De tu hermana Dale ¡Gracias!